Música Estamos celebrando la semana aniversaria de la comunidad de Turbio 1 donde se celebra, la manera de celebrarlo es con juego deportivo Para hoy tenemos programado el baronceto, el cual se está actuando en la cancha después del futbolito, después del fiquimbol con las niñas y después prácticamente llevaremos el voleibol mixto también en este curso de la tarde Para la parte de la tarde se va a llevar lo que se llama el evento central donde va a ser la coronación de la madrina, la reina nuestra que va a estar llevándose a cabo el proceso de coronación ya que ayer día sábado se hizo su elección y hoy por supuesto se va a hacer el acto central donde se va a coronar Por primera vez se está haciendo algo que es celebrarle por primera vez el aniversario de la comunidad, porque nunca se había celebrado La comunidad está cumpliendo 26 años y eso gracias al consejo comunal y la comunidad está participando y celebra lo que es la parte de su cumpleaños que se hará hoy en la tarde, se picará su torta donde la comunidad en sí participará También se le da reconocimiento a aquellas personas luchadoras que en verdad han luchado por la comunidad Es una actividad que estamos llevando a cabo para llevar otra vez a parte el deporte y la cultura en nuestra comunidad, la cual estaba muy abandonado, de hecho deteriorado, no había años que no se celebraba nada Podemos ver que en los barrios, en las comunas de aquí, de todos los barrios que integran la Carusieña, se hacen juegos deportivos y otras actividades para el bienestar de los habitantes de la comunidad ¿Cómo se combate la delincuencia? Con la cultura y el deporte, la educación Y un grupo de personas, formamos un comité organizador dentro del consejo comunal El club deportivo Lazo de Amistad Donde se está celebrando el evento actualmente Un grupo de niños, las escuelas de Riverstar, 24 de julio La misma Lazo de Amistad Y grupitos que están dentro del ámbito de la comunidad de Briz del Tulio Que están participando en la actividad Y que gracias a ellos y gracias al consejo comunal Se está logrando todo lo que necesitamos Gracias a la comunidad que está participando Dice el tubio, roja rojita y un mensaje a mi comandante Anacarina, roté, aunicó, paparoto, toto, mantó Libres por siempre Estamos acá reunidos en la escuela técnica industrial Para ponernos este acuerdo sobre el colectivo de gestión Y para buscar la paz escolar Ya que hemos presentado mucho problema entre las diferentes instituciones Bajaron un taller específicamente a los 25 liceos Que fueron, que están en riesgo social Incluso las escuelas también adyacentes que se sumaron En base a que se elaboren los colectivos de gestión escolar En todas las instituciones Una vez elaborado el colectivo de gestión escolar Se elaborarían o se sentarían en mesas de trabajo Para elaborar los acuerdos de convivencia escolar y comunitaria Escuela, comunidad y consejos comunales Se aboquen en un conjunto Todos como corresponsables de Estado, familia y sociedad A ser corresponsables de la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes El apoyo que hemos tenido de las comunidades de verdad De la comuna Taroa Ha sido como que dice fundamental Porque en base a el trabajo que vienen en conjunto siendo ellos Trabajaríamos como que dice interrelacionados con la zona educativa Que es en base a lo que se está hablando aquí En base a los colectivos Que es que tenemos que enrumbarnos a trabajar en conjunto Tanto la parte interna de la institución Como involucrar el punto y el círculo que es Desde la institución a todo el alrededor Todos somos estudiantes pues Y lo que queremos es un país mejor Buscar una buena educación Y evitar esos conflictos Que va a salir de la sociedad Tenemos que estar en base a lo que se está Best video Pues Bueno 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 Gracias.